Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección, El Oriente, en 60 segundos. 316 mil millones de pesos será la inversión que realizará EPM durante los próximos dos años con su entrada al municipio de Río Negro. Un aparatoso accidente entre una motocicleta y un camión cobró la vida de un joven de 23 años en la vía que comunica a los municipios de La Ceja y El Retiro, sector El Dinosaurio. Unidades del Ejército Nacional y la Fiscalía lograron capturar en la cabecera de San Carlos a cuatro personas señaladas de ser los mayores expendedores de estupefacientes en este municipio. Casa por cárcel para el alcalde de El Peñol investigado por presunto peculado. Fueron entregadas las obras de ampliación de los muelles nacional e internacional, así como los módulos de conectividad internos y externos del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro.